Música Bueno, muy bien, con 10 grados de temperatura, con mucho frío en la ciudad, con el cielo nublado, ¿sabés quién está de cumpleaños? Una televidente permanente de Puntal AM, como es Rosa Charaviglio, que está cumpliendo 90 años y que nos ve todos los días. Le mandamos un beso muy grande, muy especial, Rosa, que los cumpla muy feliz, de parte de nietos, hijos y bisnietos. Toda la familia le desea feliz cumpleaños a Rosa, que nos ve todos los días. Así que un abrazo muy grande, bueno, para Pablo y para toda la familia de Rosa Charaviglio. Cambiamos de tema porque nos vamos, estamos sondeando los lugares para vacacionar en este invierno, lugares que tenemos un montón en Córdoba, uno más lindo que el otro. Uno de ellos es realmente la cumbrecita, es un lugar que creo que si no conoces, deberías hacerlo urgente, porque es una belleza absoluta y por eso vamos a preguntar, ¿cómo está la cosa para este invierno, para esta temporada? Estas vacaciones que comienzan muchos, muchas, mañana o desde hoy, ¿no? Desde hoy mismo, sobre todo los más pequeños. Juan Manuel Buzaniche es el director de turismo de la cumbrecita y ya está en diálogo con nosotros. Paula, te saluda, Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Paula. Bueno, te escuchaba y daban ganas de estar acá, realmente. Es que es hermoso, realmente. Contá, ¿cómo está la cumbrecita hoy? Bueno, como contabas vos también, nublado y fresco, pero la realidad es que estamos a la expectativa de esta temporada que se avecina a partir de las vacaciones de Córdoba, ahora a partir de estos días, y después esperando también recibir a todo el interior del país, Rosario y Buenos Aires, después para la segunda semana de Córdoba, en donde se van a juntar tanto las vacaciones de Córdoba como en el resto del país, muchísima expectativa. Hoy ya estamos en un 80% de ocupación a partir del fin de semana, así que muy buenos números de ocupación. 80%, muy bueno. ¿Y plazas para cuántas personas hay de alojamiento en la cumbrecita? Décimo, ¿población fija y turística? La población fija es de 1.400 personas y la cantidad de plazas de 1.040 personas. No sé que tenemos un muy buen número de plazas en relación a la cantidad de personas que viven de manera permanente. Por supuesto, en temporada, bastantes personas también vienen a quedarse para trabajar, pero en relación a la población fija, es muy bueno el número de camas que tenemos. Y como te decía, hoy ya estamos en un 80% de reservas. A partir del 9 de julio al 31 de julio tenemos un promedio de un 80% que seguro se va a incrementar en el pasar de los días. Por esto de cómo ha ido cambiando la forma, la demanda del turista donde por ahí espera un poquito más a las fechas, a ver cómo está el clima, para generar esas reservas y definir su viaje. El clima y la situación. Hablábamos también en otros puntos de la provincia de Córdoba que si había habido algún coletazo luego del último fin de semana y del inicio de semana con los cambios de gabinete y lo que está pasando en la situación económica nacional, si había habido alguna cancelación de reserva, por ejemplo. No, bueno, en este caso yo creo que la decisión para muchos cuando eligieron ya venir a Cumbresita o en general Valle de Calamuchita y hacen esa reserva, eso ya está definido. Quizás se vea en relación al consumo cuando lleguen al lugar, pero ya está definida la vacación y por ahí quizás tampoco les convenga suspenderlo. Así que seguramente las familias van a venir y quizás se cuiden un poco más en el nivel de gasto, pero bueno, no van a dejar de venir ya hechas las reservas. Por lo menos no ha habido números donde no nos han alertado que se hayan caído reservas por estas variables, ¿no? ¿Qué características dice el director de turismo de la Cumbresita que tiene ese lugar? Principalmente la belleza paisajística que tiene en torno a todo lo que es el bosque y sobre todo el estilo centroeuropeo, ¿no? Que le dan las contribuciones y la idiosincrasia propia del pueblo, creo que son las dos cosas que nos caracterizan. Y por supuesto también la característica de ser el único pueblo peatonal del país y a la vez una reserva natural de uso múltiple. O sea que esas variables creo que a lo largo del tiempo han distinguido a Cumbresita del resto de las localidades turísticas del Valle de Calamuchita y de Córdoba también, ¿no? Se ha posicionado. Sí. Y bueno, en cuanto a excursiones y posibilidad de movimiento, interacciones con otras localidades, proximidades, ¿qué hay para hacer? Bueno, básicamente Cumbresita les invita a caminar todo el pueblo, en esto de ser pueblo peatonal, dejamos nuestro vehículo y a partir de ahí recorremos una red, podemos recorrer una red de más de 10 senderos autoguiados, después extendernos un poquito más a hacer algunas excursiones un poquito más largas, excursiones a pie, a caballo, en mountain bike, también contamos con un parque de aventura que tiene actividades de aventura como tiroles, arborismo, rappel y demás. Y después, por supuesto, conocer el entorno de Cumbresita, las localidades que le rodean, como Villa Alpina, Villa Verna, Intillá, Cuatos Pampa, por supuesto bajar un poquito más también en lo que es Villa Geneve de Gran y Santa Rosa. Y bueno, también se da eso, que el turista hace base en un determinado lugar y a partir de conocer esa localidad empieza a redescubrir las localidades que están alrededor. Las reservas, ese porcentaje que nombraste que es cerca del 80%, ¿en qué se subdividen? O sea, ¿qué tipo de alojamientos son los más requeridos? Nosotros tenemos hoteles, cabañas, suites y departamentos son los principales. Después, por supuesto, tenemos también el camping, pero por sobre todo lo que son hoteles y cabañas es quizá lo más elegido en esta temporada de invierno. ¿Y qué precios están manejando, Juan Manuel? Bueno, normalmente no solemos hablar mucho de precios. ¿Por qué? Porque va a depender mucho del servicio que preste cada uno de los servicios, digamos, cada uno de los lugares. Eso va a hacer que cambien un poco el precio, pero bueno, por ahí me preguntaban, y como para darles referencia, una habitación en un hotel o una cabaña para dos estaría desde los 12.000 a 15.000 pesos o más por noche, digamos, por lugar. Y un plato de comida de los 1.000, 1.200 pesos en adelante también. Bien. Bueno, entonces, ahí está. Una de las opciones para el turismo de invierno en la Cumbrecita. ¿Cómo va a estar el clima? Ya lo tenés chequeado, me imagino, Juan Manuel, durante estas tres semanas en general que van a ser, ¿no? Así es. Bueno, a partir del fin de semana anunció un poco más estable el clima, no tan frío y, por supuesto, después, obviamente, Cumbrecita es una caja de sorpresas. Siempre hay que venir predispuesto al frío, al calor, a la nieve, a la lluvia. Obviamente, lluvia, en este caso, es más difícil por el frío. Si por ahí se presenta algo de lluvia, va a ser más agua-nieve. Y siempre está la posibilidad de que se presente la nieve, ¿no? Tuvimos hace un par de semanas nieve en el filo de las altas cumbres, en la Sierra Grande. ¡Ah, qué lindo! A partir de los 2.000 metros se presentó una gran nevada. Nosotros estamos a 1.400 metros, no tuvimos en esta oportunidad, pero seguramente no va a faltar oportunidad para que en este mes de julio se presente alguna nevada que invite a los turistas a pasar el día, bueno, a conocer una cumbrecita distinta, ¿no? Toda tañida de blanco. Un paisaje que tanto nos gusta a los argentinos, ¿no? Que se busca tanto la nieve. Seguramente vamos a tener algún día con nieve en esta temporada de invierno. Seguramente. Bueno, mientras tanto vamos viendo las imágenes de ese río tan precioso, bueno, de la gente abrigada caminando, ¿no? Por la rambla, le digo yo, pero es un estilo así. El centro cívico, claro, de la cumbrecita. Me preguntan acá el ingreso del pueblo. O sea, es un pueblo peatonal, pero el ingreso sigue siendo peatonal o hay alguna manera de entrar con el auto a algún lado, se deja. El ingreso es peatonal. Lo que nosotros hacemos es estacionar los vehículos de la gente que viene a pasar el día en las playas, en la playa superior. Se estaciona el vehículo y a partir de ahí el turista ingresa caminando y aquellos que tienen una reserva que van a estar alojados en el pueblo ingresan con su vehículo y lo dejan estacionado en la playa de estacionamiento privada que tenga cada uno de esos hospedajes, esos alojamientos, ¿no? Y a partir de ahí el pueblo invita a recorrerlo de manera pedestre caminando a través de todos sus senderos, el casco histórico como nombrás vos cruzando el puente, el centro cívico, todo lo que es la calle principal donde están los servicios de gastronomía y los principales lugares de alojamiento y por supuesto no dejar de visitar la olla, el lago de las truchas, la cascada, el cerro Banco, son como hitos importantes. La capilla, a la hora de decir, bueno, pasé por Cumbrecita y conocí lo más importante y después para aquellos que se quedan algunos días más, animarse a recorrer un poquito más de la periferia, ¿no? Y a través de excursiones, a caballo, pedestre, bueno, conocer un poquito más allá de lo que es el casco histórico también es la invitación para aquellos que se quedan algunos días más. Bueno, muy bien, la invitación está hecha por parte de Juan Manuel Buzanich, el director de turismo de la Cumbrecita. A partir de mañana ya podemos ir y llegarnos con alguna reserva, mejor si se pueden comunicar seguramente por las redes de la dirección de turismo de la Cumbrecita, ¿no? Así es, así es, bueno, los esperamos hecha la invitación para disfrutar de estas vacaciones de invierno que realmente van a ser hermosas. Gracias, Juan Manuel. Hasta luego. Chau, chau. Chau. Bueno, Juan Manuel Buzanich, el director de turismo de la Cumbrecita. Cambiamos de tema y hablamos de una nueva, una campaña de vacunación, ¿no? Que tiene que ver con las vacaciones, así lo plantea el municipio, la Secretaría de Salud y Desarrollo Social del Gobierno de Río Cuarto anunció el inicio de este programa que se llama Vacunate en Vacaciones, que se va a llevar adelante desde mañana hasta el 23 de julio de 15, a 18 horas, en el Viejo Mercado. Es un programa que tiene como objetivo completar el esquema de vacunación COVID-19 para todas las personas que todavía no lo han completado y también busca acercar la vacunación antigripal a niños entre 6 meses y 2 años de edad. El programa busca mejorar las coberturas de vacunación COVID-19 para los tres grupos etarios, niños y niñas de 5 a 11 años, adolescentes de 12 a 18 años y mayores de 18 que deseen completar sus esquemas de vacunación, esto lo decía Marcelo Ferrario, y asimismo que se va a realizar en el lugar de vacunación antigripal pediátrica. El secretario manifestó la importancia de completar el esquema de vacunación, ya que en caso de contagio los cuadros son muy leves, así lo ha indicado el propio Ministerio de Salud de la Nación, por ello se retoma el envío de mensajes para convocar a completar el refuerzo en niños de 5 a 11 años. Entonces, desde mañana 9 al 23 de julio, de 15 a 18 horas en el viejo mercado, está la campaña vacunación en vacaciones para completar todo el esquema de vacunación, sobre todo el COVID, pero también la antigripal a niños de entre 6 meses y 2 años de edad.